Muchos futbolistas piensan que jugar en Europa es lo máximo, sin embargo, eso está en tela de juicio, más si eres mexicano y no llegas a una liga o club top, incluso seleccionados tricolores, no lo han pasado nada bien en equipos y competencias de alto nivel. Omar Govea juega en el Zulte-Warenheim de Bélgica, lo que dice lo ha alejado de volver al tri, luego de que Juan Carlos Osorio lo convocó en 2017. Govea está en Europa desde 2015, pero en equipos y ligas de bajo perfil. En España están los aztecas que militan en la segunda B, que al no tener cabida en la Liga MX y por su edad, buscan una oportunidad fuera de casa. Chatón Enríquez, Edwin Hernández, Geuchapas y cinco más están en el Salamanca, mientras otros juegan en el Real Oviedo y más de 50 se distribuyen en otras divisiones. Sebastián Soto del Hannover 96 es un caso particular de los siete mexicanos que están en Alemania, ya que apenas tiene 19 años y tiene una carrera por delante. Andorra, Austria, Grecia, Gibraltar, Malta y Naciones Escandinavas son algunos de los exóticos destinos donde hay presencia mexicana, así como en academias y equipos de divisiones inferiores en Inglaterra, Países Bajos y Portugal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.